Así, así, asá. Aquel verano llegó calentito y todo cantado por las chicharras. Y con el verano llegaron unas sandalias nuevas para tía Sidonia. Unas sandalias que le dejaban todos los dedos afuera. Tía Sidonia se puso sus sandalias nuevas y para ver cómo le quedaban hizo así. Así, asá en el patio de su casa. De pronto tía Sidonia dijo ¡Tururú! Y se puso a mirar fijamente para abajo como si buscara algo muy importante. Y mirando para abajo, mirando para abajo tía Sidonia dejó su casa y empezó a caminar a través del pueblo haciendo así, así. Así fue como el panadero que amasaba sus largos panes vio a tía Sidonia y pensando que se le había perdido algo muy importante, la siguió, buscando, buscando, él también. El panadero no podía dejar de amasar porque el horno caliente estaba esperando. Entonces se puso a hacer así, así y asá con su masa mientras buscaba detrás de tía Sidonia. Y los vieron el verdulero y su caballo que vendían sandías panzonas. ¿Qué buscarán? Dijeron el verdulero y su caballo y hacían así, así y asá mientras buscaban detrás del panadero lo que buscaba tía Sidonia. A la fila se agregó el carpintero y hacía así, así y asá mientras buscaba detrás del verdulero lo que buscaba tía Sidonia. Cuando pasaron por la plaza se agregó toda la bandita de música que estaba tocando. ¿Qué buscarán? Dijeron los músicos y hacían así, así y asá mientras buscaban detrás del carpintero lo que buscaba tía Sidonia. Y así fue como se agregó Petronila que batía una montaña de huevos en su ventana. ¿Qué buscarán? Dijo llevándose sus huevos. Petronila hacía así, así, asá y buscaba detrás de la bandita de música lo que buscaba tía Sidonia. Y así fue que en medio mundo se agregó a la cola que buscaba lo que buscaba tía Sidonia. Y así andaba y andaba la larga cola por todo el pueblo. Hasta que tía Sidonia se paró de golpe con cara de haber hecho un gran descubrimiento. Y dijo, tururí, cuando camino mi dedo gordo se pone así. ¿Y qué hicieron todos los personajes de la fila ante semejante descubrimiento? Hicieron así, así, asá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!